Música Estoy intentando construir mi nueva vida sin tu amor Y he avanzado tanto que casi te olvido Pero al recordarte quiero estar contigo Aún estoy seguro que olvidarte es bueno Pero nunca dudo cuanto yo te quiero Porque mi historia está ligada con tu historia Porque mi herida está ligada con tu vida Y aunque en momentos te saco de mi memoria Yo no he podido sacarte todavía Es tan difícil acostumbrarme a otro cuerpo Otra chica que no me besa igual Es tan difícil acostumbrarme a otras manos Que no me acarician igual Es tan difícil acostumbrarme a otro cuerpo Otra chica que no me besa igual Es tan difícil acostumbrarme a otras manos Que no me acarician igual Es tan difícil saber que no te puedo besar Es tan difícil saber que no te puedo besar Es algo terrible que me está matando Al saber que vives pero lejos de mis manos Es tan difícil saber que no te puedo besar Quiero enamorarme de otros sueños donde no aparezcas tú Pero hasta mi sombra refleja tu cara Y por más que intento no puedo hacer nada Cuando quedo a solas me habla la conciencia Me acusa y me culpa por tu indiferencia O tal vez sea inconsciente mi conciencia Y quiero hacerme ver que tú nunca fallaste Y en esa duda casi pierdo la cabeza Entonces no se hace olvidar o perdonarte Es tan difícil acostumbrarme a otro cuerpo Otra chica que no me besa igual Es tan difícil acostumbrarme a otras manos Que no me acarician igual Es tan difícil acostumbrarme a otro cuerpo Otra chica que no me besa igual Es tan difícil acostumbrarme a otras manos Que no me acarician igual Es tan difícil saber que no te puedo besar Es tan difícil saber que no te puedo besar Es algo terrible que me está matando Al saber que vives pero lejos de mis manos Es tan difícil acostumbrarme a otra notifications Es tan difícil acostumbrarme a las manos Si pudiera detener el tiempo con placer lo haría Sobre todo cuando aquí te tengo y te siento mía Mía, mía Compartiendo nuestros sentimientos, nuestras fantasías Por tus besos me adapté a tu modo De tu cuerpo tengo sed y bebo Una y otra y otra vez Me derrites con una mirada De ti a mí no me disgusta nada Y eso tú, caray, lo sabes bien Por amarte y sentirme tu dueño Por ganarte y compartir tu sueño Y de qué no soy capaz Que no hiciera para detenerte Que estuvieras en mis brazos siempre Pero todo se hace tan mal Si pudiera detener el tiempo con placer lo haría Sobre todo cuando aquí te tengo y te siento mía Mía, mía Mía, mía Compartiendo nuestros sentimientos, nuestras fantasías Mía, mía, mía Si pudiera detener el tiempo con placer lo haría Si pudiera detener el tiempo pero es imposible Solo queda vivir el momento pero es preferible Y estar contigo aunque sea un instante De verdad decir que me des tu amor Para no morirme Para no morirme Sacarías Ferreira Para ti Por amarte y sentirme tu dueño Por ganarte y compartir tu sueño Y de qué no soy capaz Que lo hiciera para detenerte Que estuvieras en mis brazos siempre Pero todo se hace tan fugaz Si pudiera detener el tiempo con placer lo haría Sobre todo cuando aquí te tengo y te siento mía Mía, mía Compartiendo nuestros sentimientos, nuestras fantasías Si pudiera detener el tiempo con placer lo haría Si pudiera detener el tiempo pero es imposible Solo queda vivir el momento pero es preferible Y estar contigo aunque sea un instante Para no morirme De verdad decir Que me des tu amor Para no morirme Que me des tu amor Para no morirme Para no morirme A lo mejor A lo mejor ese no fue problema A lo mejor tu nunca me quisiste A lo mejor buscabas un pretexto para irte A lo mejor a lo mejor A lo mejor tus besos eran falsos falsos, en mi buscabas el placer de un rato, por eso ya no te buscaré, no tiene caso, ya no te buscaré, ya no te buscaré, estuvo bueno de pedir perdón, se agotaron mis argumentos, no tengo más opción, que desprenderme de tu cuerpo, y del aroma que dejaste en mi, ya no te buscaré, me iré lejos de ti, ya no te rogaré, perdí mi tiempo al querer volver, se agotaron mis energías, no te hice entender, que si me equivoqué es cierto, pero es algo muy normal, y un error tal vez, fue tu pretexto perfecto, para separarte de mi, a lo mejor ese no fue el problema, a lo mejor tu nunca me quisiste, a lo mejor buscabas un pretexto, para irte, a lo mejor tus besos eran falsos, y en mi buscabas el placer de un rato, por eso ya no te buscaré, no tiene caso, ya no te buscaré, ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! A lo mejor tu nunca me quisiste, a lo mejor buscabas un pretexto, para irte, a lo mejor tus besos eran falsos, y en mi buscabas el placer de un rato, por eso ya no te buscaré, no tiene caso, ya no te buscaré, A lo mejor ese no fue el problema, a lo mejor tu nunca me quisiste, A lo mejor buscabas un pretexto, para irte, a lo mejor tus besos eran falsos, y en mi buscabas el placer de un rato, por eso ya no te buscaré, no tiene caso, Ya no te buscaré, estuvo bueno de pedir perdón, se agotaron mis argumentos, No tengo más opción, no tengo más opción, que desprenderme de tu cuerpo, y del aroma que dejaste en mí, ya no te buscaré, me iré lejos de ti, ya no te rogaré, perdí mi tiempo al querer volver, Se agotaron mis energías, no te hice entender, que si me equivoqué es cierto, pero es algo muy normal, y un error tal vez, fue tu pretexto perfecto, para separarte de mí, A lo mejor ese no fue el problema, a lo mejor tu nunca me quisiste, a lo mejor buscabas un pretexto, para irte, a lo mejor tus besos eran falsos, y en mi buscabas el placer de un rato, Por eso ya no te buscaré, no tiene caso, ya no te buscaré, Ay, qué lindo, sacaría su herrera, A lo mejor ese no fue el problema, a lo mejor tu nunca me quisiste, a lo mejor buscabas un pretexto, para irte, A lo mejor tus besos eran falsos, y en mi buscabas el placer de un rato, Por eso ya no te buscaré, no tiene caso, ya no te buscaré, Se oyen rumores en las calles, de que yo te ando llorando, Y si la gente supiera, que en verdad eres tú, la que me andas rogando, Yo por ser un buen caballero, mejor me quedé callado, Y ahora voy a revelar, lo que un tan cupido a mi me había regalado, Me regaló una asesina, una asesina que mata el amor, Con un secreto envenenador, de mis tormentos fuiste el peor, Y me salió una asesina, una asesina que juega a matar, Por donde voy no te quiero encontrar, tú en una cárcel mereces estar, Y tú eres la responsable, de que yo no pueda querer, Ni siquiera tu sombra, la quiero ver, Te he puesto una restricción, en contra de tu maldad, Yo espero que algún día te des cuenta, de que tú eres una vergüenza para la sociedad, Yo por ser un buen caballero, no escuché lo que decían, Que tú eres una caja de sorpresas, y de angelito inocente, Tú te vestías, me regaló una asesina, una asesina que mata el amor, Con un secreto envenenador, de mis tormentos fuiste el peor, Y me salió una asesina, una asesina que juega a matar, Por donde voy no te quiero encontrar, tú en una cárcel mereces estar, Y tú eres la responsable, de que yo no pueda querer, Ni siquiera tu sombra, la quiero ver, Y me salió una asesina, una asesina que mata el amor, Con un secreto envenenador, de mis tormentos fuiste el peor, Tú eres la responsable, de que yo no pueda querer, Ni siquiera tu sombra, la quiero ver, Música 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 Por ella perdí la calma, la paciencia y la razón, También perdí el corazón, cuando yo le dije el alma, Ella siempre me juraba, quererme sin convicción, Pero su ardiente pasión, a mi nunca me quemaba, Todo el tiempo lo perdí, llorando detrás de ella, Música Ofreciéndole una estrella, lo mejor de mi jardín, Y hasta pude convertir, su infierno en la primavera, Soñando que me quisiera, y no me hiciera sufrir, No me entendió, esa mujer nunca me entendió, Por ella me muero yo, llorando por su querer, No me entendió, esa mujer nunca me entendió, Por ella me muero yo, llorando por su querer, Música 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 Por ella perdí la calma, la paciencia y la razón, También perdí el corazón, cuando yo le dije el alma, Que ella siempre me curaba, quererme sin convicción, Pero su ardiente pasión, a mi nunca me quemaba, Música Música Todo el tiempo lo perdí, llorando de tras de ella, Ofreciéndole una estrella, lo mejor de mi jardín, Y hasta pude convertir, su infierno en la primavera, Música 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 Esa mujer nunca me entendió, por ella me muero yo, llorando por su querer Quiero saber quien es el famoso fantasma, el que de repente tu sueles negar Quiero saber porque de pronto tu me ignoras, levanta el celular y solo no se va a contestar Quiero saber quien te ha inyectado ese veneno que te confundió Quiero saber el nombre de ese tal fulano que te ha conquistado haciéndote el amor ¿Quién es el intruso que me robó tu corazón en un segundo? Él es culpable de que mis sentimientos hoy estén de luto Él arruinó nuestro futuro en un segundo No muy tarde tendrá su castigo por intruso ¿Sacarías para reír? ¡Ah! ¡Ah! Música Muchos maldicen los hombres cuando son infiel Y hay muchos comentarios y la infiel es la mujer Y tu última palabra fue que aunque te llore no vas a volver ¿Quién es el intruso que me robó tu corazón en un segundo? Música Él es culpable de que mis sentimientos hoy estén de luto Él arruinó nuestro futuro en un segundo O muy tarde tendrá su castigo por intruso Música 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 Sacarías Ferreira Música Puedo besarte ahora amor con todo el alma Puedo robarte un beso solo con la mirada Música Es algo singular Es algo singular Me sobran las palabras Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Me sobran las palabras Música 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 ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, me sobran las palabras ¡Qué lindo! Puedo jurarte ahora, amor, amor del alma Puedo tocar el cielo y convertir en las mañanas Hoy cortaré una flor que se parezca a ti Que brille con el sol y me haga sonreír ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, me sobran las palabras Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, me sobran las palabras Música Música Gracias por ver el video. 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 ¿Por qué? Amarte sin fin. Y ya nunca podrán separarte de mí. Amor. Amor, 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 amor. Y siento que te quiero aunque no se puede ver. Este amor inmenso que está dentro de mi piel. Siento que te quiero aunque no se puede ver. Este amor inmenso que está dentro de mi piel. Siento que te quiero aunque no se puede ver. Este amor inmenso que está dentro de mi piel. Siento que te quiero aunque no se puede ver. Y ya 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 no se puede ver. Es medianoche en un cuarto. Ella va a subir. Ruvio sus pasos de acercarse. A ver el color de su usuallyd y alido en tu antes. El sector de suerte y el día de hoy. Durmiendo en mi cuarto me despierto con su sed Me veo hablando con paredes hasta el amanecer Amiga veneno, tu amor es el fuego que enciende mi piel Y cada noche en mi cuarto me dices ven, me dices ven, me dices ven Sus ojos verdes son espejos, brillan para mi Su cuerpo entero es un placer de principio a fin Durmiendo en mi cuarto me despierto con su sed Me veo hablando con paredes hasta el amanecer Amiga veneno, el mundo es pequeño para los dos Y en cada cama que duerma te quiero ver Te quiero ver, te quiero ver Amiga veneno Amiga veneno Amiga veneno Amiga veneno Amiga veneno Amiga veneno Es medianoche en un cuarto con ella va a subir Oigo sus pasos y me llama, veo la puerta abrir Y vienes tú no sé de dónde, tú vienes para amar No sé cuál es tu nombre, mas no me importa ya Amiga veneno, el mundo es pequeño para los dos Y en cada cama que duerma te quiero ver, te quiero ver, te quiero ver Amiga veneno 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 Amiga veneno